La vida es un juego, juégala con alegría, y alcanza tus sueños, el sol sale cada día. Suerte está en cada rincón, tu gran día puede ser hoy. Puedes cambiar tu vida, cree, vive, sueña y juega. Es tiempo de soñar, vivir, jugar y ser. Hola que tal amigos de Loto Media, es un placer estar con ustedes. Les saluda Jenny Martínez, y hoy el equipo de Loto Media se ha trasladado hacia el pasaje del Midense Soto, donde vemos un kiosco, el cual ofrece los diferentes juegos para todas las personas que se movilizan por este lugar, ya que sabemos que a diario son muchísimas las personas que pasan por este lugar, y qué mejor opción que puedan comprar su boleto justo por aquí, los miles de jugadores de la diaria. Y es por eso que hoy les preguntaremos acerca de sus pronósticos, sus expectativas, qué número cree que jugará hoy en la diaria. Bien, y doña Rosa, me comenta, ¿qué número cree que jugará en la diaria, doña Rosa? Pues a mí me gusta el 10 y el 18. El 10 y el 18, Ángel, ¿hace cuánto juega la diaria? Creo que más de tres años. Ya bastante, ¿y ha ganado? Ah, sí, sí. ¿Cuánto? No, cinco lempiras, porque a veces uno no tiene la verdad, normalmente el dinero suficiente para ganar, he ganado con el 30, he ganado con el 13, he ganado con el 30, he ganado con el 14, no me acuerdo de los otros más. Y le cambian su premio al momento, ¿no ha tenido problema? Ah, sí, no, no ha tenido problema, pero ella inmediatamente lo cambia. ¿Siempre compran este kiosco? Siempre, porque es muy amable y todo, le da confianza para que uno le pueda comprar y todo, y volver a regresar. Gracias. ¿Y qué otros juegos compra de loto? La loto, pero no me la gano. No se la ha podido ganar. Ni el chance no he podido ganar, yo que por lo menos, digo yo, un poquito soñar, más cuando uno tiene, cuando uno es madre soltera y tiene hijos todavía que darle, es más que toda la educación, ¿verdad? No tanto en la comida, porque uno de otra manera uno trata de ganarse sus centavitos diarios para la comida, pero por lo menos no soño un poquito más allá, porque yo tengo dos en la universidad y una está a punto de graduarse y me gustaría, pues, ganarme un premio grande para poderle ayudar ahí a terminar su universidad. Ya es una esperanza ahora que tenemos por Aro. Soñar no cuesta nada y no se le debe a nadie, ni se le quita prestado a nadie. Así es, doña Rosa, esperamos que siga ganando. Ojalá que ustedes me den el premio para ganarme la loto, no sé si se la ganaron. Y la profesora Benicia me cuenta, ¿qué número cree que debería de jugar en la diaria? Hoy, 0-9. 0-9, hombre, ya días lo está comprando. Sí, uy, meses, toda la vida es abono. ¿Y qué otros números le gustan? 0-6 y 58. ¿Y ya ha ganado con la diaria? Sí, muchas veces. ¿Cuánto inviertes? Depende, a veces, depende, ¿verdad? Depende de lo que uno agarre, cómo esté. ¿Y cuándo ganas? ¿Cuánto ha ganado? Es que he ganado bastante a veces, sí. Hasta 1.800, 2.100. ¿Le invierte 10, 20 lempiras? 30, depende, ¿verdad? Esperamos que siga ganando, entonces. Gracias. Don Abraham, ¿qué número cree que jugará en la diaria? Pues para mí, el 98 es el que juego, me gusta más. ¿Le gusta el 98? 98, y algunas veces 58. 58, ¿y ya ha ganado alguna vez? Cada cuatro meses he ganado en el año, algunas dos o tres veces. ¿Y cuánto compra en su boleto? ¿5, 10? Nomás 10 lempiras. 10 lempiras. No he pasado de ahí, no he pasado más. Bueno, esperamos que siga ganando. Ah, bueno, muchas gracias. Que le vaya bien. Azucena también nos dice, ¿qué número cree que jugarán a diaria? ¿El par de cuatro o el 67? Esos son los números que usted compra. Esos son los números que yo compro, ya días. Ya días los estoy comprando y no los tiran. ¿Y hace cuánto juega a diaria? En las tres jugadas compro, 30, 40 lempiras. ¿Y qué otros números le gustan? ¿Ha ganado? Sí, he ganado, he ganado, sí. Me gustaría que tiraran el 09. 09 que a tiempo no lo tiran. Entonces sería bueno que lo tiraran. ¿Y cuánto invierte usted en su boleto? En cada de las tres jugadas, por ejemplo, en la primera jugada gasto 50 lempiras, en la segunda gasto 35, depende el que me guste. Y en la noche gasto 40. ¿Y si ya gana ese dinero, ya le sirve para ganar? Claro, claro que sí, sí. Sí, porque si usted invierte 5 lempiras, gana 300 lempiras, ya es bastante la ganancia, sí. Bueno, Azucena, le deseamos mucha suerte, esperamos que siga ganando. Bueno, gracias. Y bien amigos, con las expectativas de alguno de los jugadores de la diaria, nos despedimos para Loto Media, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter como Loto Honduras. Yo soy Jenny Martínez para Loto Media, un placer haber estado con usted. ¡Suscríbete!